En Guerreros 2020 sería que hubiese referis a los lados y que los participantes no se tuvieran que poner de la forma en la que se ponen. A mí me desgasta muchísimo el gritadero, la confrontación y sin embargo hay algo que tengo que decirles. Yo no me puedo quedar callada ante situaciones donde hay reclamos. Entonces yo tengo que salir al quite en la forma en la que pueda. De la forma en la que pueda estábamos terminando el tema de fuerzas extremas. Aquí tenemos la prueba de cómo terminamos ese tipo de retos. Justamente vienen las personas de servicio médico y me dicen Maki, te estamos viendo con dificultad para respirar. Tómate tus madrecitas estas de asma. Y dije, bueno, échale. Y yo sin poder hablar necesito salir a dar la cara por las cosas que estaba diciendo Nicola. A ver, algo muy importante para mí es que en una discusión yo no estoy acostumbrada a tener contacto de ninguna forma. Por el calor de los ánimos, no se dice así, ¿verdad? Por el tema tan acalorado que estábamos viviendo y también por tener únicamente dos micrófonos. Es muy complicado el tema de hablar y de organizarnos para decir algunos puntos. Entonces, hay un contacto de Nicola hacia mí. Tal vez tuve que haber dicho no me toques. Que inclusive no me toques se me hace más agresivo que no me empujes. Y nada, o sea, son las cosas que pasan. Tal vez si hubiera dos capitanas, sucedería como... O sea, no sería tan invasivo como es ir a enfrent... O sea, yo a enfrentarme a un hombre, ¿no? Entonces, esto también lo dije en el live. Tal vez como que me equivoqué de concepto. Era tal vez un no me toques o la chingada. Pero no necesitamos estar en el piso o ver una cosa así para que se considere empujón. Entonces, yo sentí un contacto que creo que en discusiones no debe de haber. Yo también ya le pedí disculpas a Nicola por el tema del casco. Es difícil la relación que estamos teniendo porque... Él estuvo en Cobras, él ahora está en Leones. Nos llevamos de una forma como muy particular. Y nada, no debe de haber como ese tipo de discusiones. Y siento que debe de haber espacio vital para este tipo de cosas que se reduce un poco por el tema... O sea, no se puede dar por el tema del micrófono. Entonces, dicho esto, yo en ningún momento quiero meter a Nicola en problemas. Él es un amigo para mí. Y nada, espero que entiendan que es demasiada energía, demasiados nervios, demasiadas cosas que están en juego y que muchas veces las cosas se calientan. Y ya. ¿Qué más puedo decir? Todo el mundo se llega a equivocar, somos seres humanos, la embarraste. ¿Qué es eso? Ya salió quien te rozó, fue enano, eres una mentirosa. Y si lo exhibiste y tú te acercaste, no te... Por eso, yo necesito... Yo necesito salir a discutir esas cosas. Y... Bueno, ahorita me están diciendo que fue enano. Yo honestamente ni siquiera tengo mapeado dónde estaba enano. Y... Y nada, o sea... Una vez más, tal vez nos equivocamos de concepto. Me equivocé de concepto en el tema de decir, no me empujes. O tuve que haberle dicho, no me toques o hazte para allá o lo que sea. Pero... Pero bueno, yo ya le pedí una disculpa y... Y no sé cómo podríamos resolver estas cosas de los reclamos. O sea, para mí, de verdad, son muy desgastantes. Y... Y empieza a ser como mucho... Mucha gritadera. A ver... Revisa el video de Seba Restindis. Es una toma en donde se ve que están revisando el video. Cuando comienza el video... Yo no voy a discutir si se tocó o no me tocó. Yo sé las cosas que siento. Si no hubiera existido eso, yo no lo hubiera dicho. O sea, como que no tengo por qué... ¡Luca, deja eso! Deja eso. Yo no tengo por qué... Yo no tengo por eso, yo no tengo... ¿Qué les puedo decir? O sea, como que es muy desgastante. Ojalá, de verdad, ojalá hubiera gente que pudiera hacer esta chamba, digamos, como sucia y que las reglas estuvieran súper claras. Y este reality tan innecesario en el que nos podemos discutir, eso sí quiero dejarlo súper claro, los tiros estaban desde antes, ¿no? O sea, hay gente que va a ser más rápida en los enfrentamientos directos, hay gente que va a ser más rápida, hay gente que va a ser más hábil, hay gente que va a ser más fuerte. Entonces, como que eso a mí se me hizo interesante de parte de los... Hay gente que va a ser más valiente, como es el caso de Paulette. Eso es lo que te hace interesante una competencia donde no siempre va a ganar el mismo. Entonces, como que a mí se me pareció sumamente injusta la acusación de que... ...es muchísimo mejor que Anaí y lo demostró, ¿no? Entonces, como que... No sé, son reclamos que creo yo no deberían existir y ojalá veamos como una forma más organizada de llevarlos a cabo. Aquí los estoy leyendo. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Es que, o sea, no sé, no, no... Pues no sé, es muy... Ay, me estoy arrancando esto porque ya me pica mucho. Como no haber estado en la situación. Pero bueno, creo que ya pasó... Lo más importante es ya dejar un precedente, como dijo Tania, de que estas cosas no pueden seguir pasando. Que no se tenga que discutir cosas tan obvias y que hay solamente dos micrófonos y la chingada. Pero bueno, eso les quiero agradecer una vez más. Eh... Están dando. Nosotros nos estamos rifando por ustedes adentro. Y gracias por... Pues por apoyarnos de la forma en la que lo están haciendo. Eh... Brenda, Maripil y Sebastián... ¡Gracias! Yo no tengo nunca, y eso que les quede súper claro, yo crecí en una familia donde absolutamente todas las cosas se tienen que decir, se tienen que hablar y se tienen que expresar. Yo jamás voy a ser la tipa víctima, número uno, víctima, y número dos, que no exprese su sentir. Entonces, si para ustedes es normal que te hagan así y que siga el programa y que yo no le diga nada a Nicola, a mí no, a mí no, yo nunca me he llevado de esa forma con hombres, yo no tengo hermanos, yo no estoy acostumbrada al contacto con vatos y la neta es una cosa muy subjetiva, cada quien aguanta lo que está preparado para aguantar, yo no aguanto ese tipo de cosas, me van a decir, ay qué fresa, qué la chingada, bueno, yo no aguanto ese tipo de cosas, a mí nadie, no estoy acostumbrada a que me toquen sin mi consentimiento o sin, o sea, no sé, como en el tema de una discusión, jamás en mi vida me he peleado con otra mujer, jamás en mi vida he tenido como problemas con nadie, más que en, no sé, tal vez en este reality que hay mucho contacto y nada, las cosas que siento yo siempre las voy a expresar. No tienes contacto, ¿y cómo te llevas con Ernesto? Se te dijo que dejaras engancharte con el tema de Nicola en general, pero te valió, ni veías a tu equipo por estar al pendiente de lo que hacía él. Maquillano siga, eres mentiroso, quieres llamar la atención. Si no quieres que te toquen, quédate encerrada, güey, una cosa es agresiva y otra cosa es rosé. No, 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 no. Una vez más insisto, como que cada quien tiene su medida de acuerdo al contexto y de acuerdo a las cosas que ha vivido, a sus vivencias. Yo no estoy acostumbrada a que me toquen en una discusión, o sea, sorry. Y nada, yo también le pido una disculpa, ya le pedí una disculpa a Nicola porque no estuvo bien lo que yo tampoco, lo que yo hice con el casco tampoco. Y nada, siento que por, for good, nos tenemos que alejar porque es raro como ser llevado con alguien, querer a alguien, pero a la vez que te reclame cosas para, no sé, de parte de los dos. Siento que nos tenemos que alejar, ni modo. Siento que por el bien del programa, siento que por el bien de que este tipo de cosas no sucedan y ya, de estar más tranquilos. A mí no me gustaría delegar la función de ir, o sea, si alguien reclama algo, delegarle la función a un hombre tipo Nano, ¿no? De, a ver, ve tú a contestarle. Ni madres, ni madres, porque yo tengo la responsabilidad de ser la que hable. Entonces, simplemente también entiendan que entre una mujer y un hombre, no, o sea, tal vez si Nano hubiera discutido con Nicola y hubiera pasado ese roce, ese contacto, pues ellos lo ven perfecto, además de que Nano es peleador. Yo no, yo no soy peleadora, yo nunca me he dedicado a cosas de contacto, yo no soy brusca, yo jamás he tenido este tipo de cuestiones. Y no las, o sea, Luka, y no las tolero. En el tema de los tiros, ahí sí, muchas veces nosotros podemos escoger, por ejemplo, en los relevos, cómo van a hacer los tiros, pero en muchas otras ocasiones... Ay, mi perro está comiéndose una brocha. Este, nosotros no somos los que decidimos cómo vamos a ejecutar unos tiros, eso lo marca la producción, y eso, el tiro que cambió con Silverio, no sé por qué se dio, yo no lo marqué, Coach Memo tampoco lo marcó, y nada, eso, la verdad es que yo no tengo. A ver, aprende a enfrentar tus errores. Gente, yo no voy a decir algo sin que hubiese pasado. O sea, acepto que no fue la forma adecuada, y le tuve que haber dicho no me toques, lo que sea. Pero este es lo último que voy a decir respecto a esto. Niñas, si en algún momento algo no les parece, algo no va con sus valores o las cosas que han vivido, exprésenlas. Se va a hacer un pedo, se va a hacer un cagadero, pero nunca nos quedemos con algo que no estamos acostumbradas a permitir. Yo no voy a permitir esto. O sea, haya sido un roce o lo que sea, no me pareció correcto. No, el contacto que hubo no me pareció correcto y lo expresé. Entonces, ya cambiamos de tema, ya le dimos mucho a este tema. Y nada. Sí, ya dije que estuvo también mal el tema del casco. No, ¿por qué? Y eso también es muy importante para mí. Están revisando las cosas, hay tomas de diferentes lugares. ¿Se va a seguir revisando esto? Yo sé lo que sentí. No tendría por qué... O sea, como que no tendría por qué inventar que hubo un contacto, ya saben. O sea, si en otras ocasiones lo hubiera hecho, pues dices, ah, bueno, pues lo está... O sea, como que es así. No tengo por qué inventar un contacto. Y... Y nada. O sea, ya me voy a... A dormir. El que te tocó fue enano. Te dejo de seguir, Nicola, ¿qué pasó? Bueno, si me dejo de seguir esas cosas, también me parecen un poquito infantiles. Yo creo que esto de los contactos entre hombres o mujeres está volviendo peligroso porque se malinterpreta todo. Ay, no sé qué cosas están poniendo de la cárcel y de las mujeres. Luca, aquí está, comiéndose todo. Cosas infantiles que tú inventas. Dios. Vamos a ver. Vamos a conectar. Alguien que me cae bien. Lady Empujones. ¿Qué pues, morrita? Oye. ¿Qué onda? Mi espalda es bonita, lo vuelvo a repetir. O sea, te voy a decir algo. Por eso me acerqué, dije... Porque tú y yo también teníamos una conversación antes y cuando me dijeron que comentaste eso, dije... Nah. O sea, te lo quiero decir. Sí me sentí. Ay, no, no te sientas. Pero dije, bueno, a veces estamos medio prendidos y decimos cosas y por el mismo calentamiento me ha pasado muchas veces en mi vida. ¿Cómo es en el fútbol? ¿Cómo es en el fútbol? Y justo comento yo, ahí sí soy yo muy agresiva. Yo golpeo. O sea, si a mí me hacen algo, pero que de verdad diga, no mames, golpeo. O sea, en esos casos sí digo, hey, no sé, no le tengo miedo ni si es mujer o es hombre, o sea, tal cual me los agarro. ¿Y dónde les pegas? Pues en la quijada, donde se puedan caer. Me tienes que enseñar, bebé. No, ¿qué te van a enseñar esas cosas? No, pues es defensa personal, yo creo que eso es súper necesario. Yo estaba haciendo box en esas cosas, entonces, bebé, pues se te dan. Oye, pues ya, relax. Yo pienso que todo se hace muy en grande. Yo pienso que ahorita tú lo tienes que, mi consideración de hoy, que lo tomes tú con la persona afectada, o las personas afectadas y las soluciones. Y ya es, ya sabes, o sea, porque está cañijo, está cañijo todo lo que escriben y es mi punto de vista, ¿no? Muy, muy, muy personal. Y pues tratar de, 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 tratar de a veces de no mencionar ese tipo de cosas hasta que de verdad sí estén. ¿Sí me entiendes? Porque a tus ojos, pues, puede ser lo que tú dices y es, ¿no? Pero, pues hay muchos ojos que a lo mejor no lo, no lo, no lo notan. Y, y seguir como, es que no sé cómo expresarlo, seguir como, como hablando de que, ahorita yo lo vi, que chicas, este, si algún día les hacen algo. Como que lo, 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 la tatuena, lo asustan. Y, pues, ¿qué es lo que, ahorita, relajarte, pensar? Y si lo tienes que ver con él, háblalo. ¿Por qué quieres con tu equipo? ¿De cómo te sientes? ¿De qué piensan? y pues con Nicola porque es el afectado en este caso y pues sí, yo también porque pues me sentí mal no, es que ¿sabes qué? si es un deporte entre mujeres, bueno, o sea como que sabes cómo calar a las mujeres y sabes cómo entrarle a las mujeres, si es entre hombres como que ellos también tienen como su forma de relacionarse, pero honestamente, Pablet, a mí como que me cuesta mucho el tema de las discusiones porque es como mujer contra hombre, no sé, no sé entonces creo que esta es la primera ocasión en la que se da algo así, creo que es como el ultimátum que se tiene que dar al tema de los micrófonos, de arrebato, de verdulería te voy a decir algo y disculpa que te interrumpa pero te voy a decir cómo lo mandaría yo y yo lo he hecho en Reto de Cuatro Elementos a mí un chao vamos afuera así le dije total para no hacer la cosa tan grande pues dije relájate o sea dije qué chivato más más mierda, ¿no? pero ¿a qué voy? lo soluciono en el momento yo sé que a veces este es un show y un rollo pero igual este chavo se acercó conmigo me pidió disculpas me dijo que él tiene ese tipo de problemas que va a psicólogo me dijo psicólogo porque es una persona agresiva entonces yo dije qué padre que se haya tomado el tiempo de venir a platicarlo le dije bueno ten cuidado porque te puede tocar alguien más y te revienta ¿no? o sea ahí fue un momento si hubiéramos estado fuera no estuvieras ni vivo no lo digo porque sea de Tijuana pero así somos todos me tienen así pero eso es a lo que voy o sea sí se hizo muy en grande muy 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 en grande y yo creo que sí este ya no se puede ya no es irreversible ya no es irreversible pero yo en lo personal lo que te puedo dar de consejo es que esas cositas pues tómalas como que sea como tú y la persona afectada porque yo me enteré de algunas cositas que que sí son muy fuertes y digo fuck o sea le pueden afectar aún más a esta persona ¿me entiendes? claro es mi punto humilde opinión y espero que te pueda servir ¿no? de algo y si no te importa pues ni pedo ¿no? o sea ay no te voy a decir algo Paulette justamente me han dicho mucho en el programa de quién te cae mal quién te cae bien y yo siempre contesto a mí nadie me cae mal pero tampoco como que dentro de del equipo de lunes por ejemplo a excepción de Coach Memo como que había encontrado alguien que me cayera muy bien güey te llevo de conocer menos de 24 horas tienes una vibra increíble me caes de lujo no sé si me recuerdas a mi ex novio por ser de Tijuana eres una tipaza y estás estás o sea me gusta competir contra ti y y nada estoy contenta de haberte conocido de verdad eres una gran tipa yo yo lo que puedo decir apenas llevo dos días aquí me estoy adaptando y lo comento me estoy adaptando me estoy adaptando con todos con mi equipo sobre todo que es lo que más me preocupa y los contrincantes también aprender de ellos conocerlos y a ti ahorita que es como el mood ya sabes como que están haciendo sus propios piques pero yo le digo a la gente o sea yo pues puedo escuchar muchas cosas y ya al final del día yo voy a hacer mi propio juicio por eso sí cuando tuvimos te comento tuvimos la plática y después que dijiste la espaldona pues sí como que dije ah no me dije que pero si me entiendes como estaba la espalda de Paul estaba la no o sea no sé la espaldota no sé espaldota algo así por ahí entonces sí dije yo como que dije nada tranquila o sea no te enganches y después fui y pues lo agarré pura ¿no? al final pero te digo yo soy así la gente me conoce así yo no soy de shows y y pues nada o sea es lo lo único que la gente va a ver va a ver de mí y y te digo o sea igual a veces aquí no se tienen que tocar cosas pero se tocan para pues para ayudar un poquito ¿no? y relajar todo porque está muy tenso yo yo te sugiero así como la capitana que eres y que tienes ese 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 mando platiques con tu equipo o sea lo que sea lo que sea y hay que soltar a veces que yo creo que todo el mundo tenemos nuestros problemas o sea todo el mundo tenemos nuestros problemas y a veces no los podemos canalizar de la mejor forma y eso nos hace pues vernos mal con otra gente obviamente hay gente que nos va a odiar hay otra gente que no a mí me están diciendo que que por qué compito si estoy lesionada yo les digo que no me siento con el derecho ni me siento como decir no quiero competir estoy lesionada si me explico voy entrando y pedir eso es como que no mames ¿entiendes? y al final pues a mí se me hace injusto pero si tienes razón manipulan hay mucho los tiros y eso eso ya no depende de nosotros pero en fin ahí mi espalda fue el problema y nada no voy a traer eso de bajada siempre pero bueno este show si se está haciendo muy bien grande lo que te puedo recomendar es que 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 no pero a ver bebé justamente yo creo que como que cada quien le da la dimensión y la importancia a los problemas de acuerdo a a lo que uno mantenga como su verdad yo ya expliqué lo que fue mi sentir Nicola ya lo hizo ya nos pedimos una disculpa y y bueno si la gente quiere seguir dándole vueltas a esto pues que siga pero pues si quieren seguir sí o sea la neta para mí esto es 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 punto y aparte se tenía que contar porque hoy es un día que fue como muy muy delicado para las cobras y y nada o sea no sé o sea esto lo aprendí mucho del fútbol mi papá es entrenador de fútbol y y siempre era así como que siempre va a haber peleas en en la cancha siempre a veces vas a ganar a veces vas a perder y mañana viene un día nuevo y el fin de semana tienes que estar preparando el siguiente partido entonces como que yo darle más vueltas a esto no ya ya se quedó atrás y ya ya expliqué mi sentir no no tengo más que hacer ya ¿sabes? como que ya ya ahora sí que es cada quien como quiera llevar llevar las cosas ¿no? pero pues sí al final se hizo muy grande y está está como medio medio tenso todo la verdad pero pues nada ya duerma relájate y tú sabrás cómo espero que sepas bien cómo cómo lo vas a sobrellevar y que te hagas a tu equipo pues bien unido bien unido pues obviamente pues con todos ¿no? yo 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 le comentaba de hecho a a a Silverio que que es bien curioso porque cuando están compitiendo yo a veces festejo cuando gana alguien de cobra o sea no sé es como ay me tocó cuando ganó Anaí que que ganó y se cayó pero antes o sea ganó y dije ay pero no es de mi equipo y creo que tú estabas ahí no lo sé entonces te digo yo soy una persona que viene con pues con todos ¿no? qué buena onda es que también Baulet esto pasa porque siento que ya se están acercando las finales esto ha sido un trip muy largo esto así desde que se empezó este proyecto se dijo esto va a ser un clásico un chivas américa entonces como que creo que todos los cobras y todos los leones estamos súper metidos ya con eso la gente también está súper enganchada entonces se me hace como súper cute de tu parte que festejes progresivamente te vas a ir poniendo en ese mood se acercan las finales y es inevitable pero pero bueno nada qué padre poder diferenciar el tema de la competencia con pues una buena plática una buena amistad y gracias por tus consejos bebé si los quieres tomar cool lo que me ha funcionado a mí si no pues ahora sí que tú sabes cómo sobrellevar todo y nada pues ahora sí que echarle ganas a recuperarnos a estar mejor para el lunes porque vienen cosas muy raras aquí está todo muy raro la verdad está medio como que dos días medio raros de todo así todo así que cambios que no sé qué pero bueno dos días no es nada al final esto es adaptación y a seguirle echando muchas gracias eso y a todos los que nos están viendo cada quien tiene su forma de pensar y pues sí qué bueno que me conectaste porque pues la gente ahí dice cosas y y y y te digo o sea yo lo comenté dije ah poco dijo eso no pues que dije ah pues qué mala onda no pero bueno total ya ya yo no me engancho con nada eso así así tiene que ser no engancharse con nada porque si no estamos perdidas en en este en este mundo de la tele así que nada me me gusta porque tú eres una deportista de alto rendimiento sabes perfectamente como el tema de cerrar un caso y darle y tal vez si yo fuera actriz o no sé como algo más del medio este no sé manejaría las cosas de otra forma pero no sé como que mi mi tema de deporte sé que sé que hubo un problema sé que se habla y sé que se sigue ya sabes entonces igual como fue en vivo eso fue como que como que no hay tema de de poder hacer réplica o de explicar mejor las cosas por los cuernos o sea simplemente hablarlo con la comunicación hay muchas cosas que se pueden solucionar hay otras que no lamentablemente pero creo que aquí este se puede también a cambiando actitudes y todo y pues llevando como la fiesta en paz y hablándose o sea está cañón está cañón échale ganas ahí nos vamos a ver los modos eso descansa te mando besos cuídate bonita noche ¿qué fue eso? no como que ya estoy muerta pensé que te estabas persignando besos bye bonita noche te bendiga bye bye arriba el cholaje dicen por acá los cholos bueno les mando a ver me están pidiendo que conecte a Silberio a ver si está Silberio no está Silberio pero vamos a ver si un invitado más no sé ay se cortó bueno ya me voy a a dormir les mando un fuerte abrazo descansen que se ven con los angelitos y y bueno nosotros necesitamos reposar les mando besos abrazos bye bye y y y